Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouNow desde Panamá 507 en la casa Mar Rendón lo hizo otra vez, hoy canta de nuevo, pero vamos a retomar un poquito de lo que hizo en Guayaquil Mar Rendón, 313 mil seguidores en Instagram, es increíble lo que está haciendo Mar Vamos a disfrutar un poquito del contenido de Mar Rendón, aquí vemos aquí imágenes Este es como un dibujito que le hicieron a ella, qué bonita, un Marciane Ahí está, vamos a ver Oh Oh Cantando muy bien, sin playback, aquí está Rake junto a Mar Rendón cantando con Rey Todavía estás en shock Dale la oportunidad y esto Oh, espectacular Difícil para Mar Rendón Increíble Nada de playback, eh Nada de playback Oh Cantando Cantando Mar con Rey Cantando en vivo Cantando en vivo Nada de playback Increíble Salió Mar Rendón y esto explodó Mar Rendón, muy querida en Guayaquil Claro que sí, Guayaquil te pertenece Mar, épico Increíble 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 Mar lo que estamos haciendo aquí en el contenido Puedo olvidar Gordito Se pone esa ropa ancha, ¿no? Increíble Oh La gente cantándola todo pulmón Cantándola todo pulmón Sabes que es lo que más me gusta de Mar Que tiene 20 años Que viene de un reality Que está comiéndose el mundo Y parece que ella misma no se da cuenta De que ella está logrando cosas Que nadie ha logrado en tan poco tiempo Es impresionante lo que está haciendo En su carrera Mar Rendón Sinceramente es impresionante Muy impresionante lo que está haciendo Mar Yo estoy fascinado con esto Con este contenido de Mar Y su capacidad Mira, está lleno cantando a todo pulmón Y ella lo está cantando Y no te absorbe Porque te puede absorber Y es normal que te absorba Esa ola de personas Cantando a todo pulmón Más fuerte que tú Aunque tengas un equipo de sonido Un micrófono y muchas bocinas Eso es sorprendente Que Mar pueda controlar Ese huracán Ese tsunami De voces Es muy impresionante Eso es algo increíble Lo que hace Mar aquí No es nada fácil Que bien canta Rey La lleva bien, la acompaña La canta muy bien Mira eso Mira eso Que niña más hermosa Rey Rey es un maestro Un gran cantante Música increíble Música increíble Todavía está vigente Esto es mágico Esto es mágico Increíble Ahí está cantando 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 Saltando Saltan Sabes Yo sí sé que saltar Te libera un poco la tensión Porque es estresante Porque es estresante Te estresa Mucha gente No quieres cagarla No quieres pelarte En un estadio En un estadio con tanta gente No te quieres equivocar Porque ahí están los haters Dándole con todo Ahí si nos pierden el tiempo Los haters Es increíble Vemos los momentos aquí Vemos más momentos Momentos inolvidables Ahí vemos más momentos inolvidables Obviamente el copyright Hay que tener cuidado con eso Y de verdad Es sumamente notable Lo que ha hecho Mar Rendón ¿Verdad? Eso es notable No es nada menor Laura Laura no está Fue todo un éxito Aquí lo podemos comprobar La gente lo estaba disfrutando Sin playback La gente cantando y saltando Y como va a hacer salto Y grabar la que está saltando ahí Así no se puede Tienes que quedarte quieto No puedes saltar O saltas O grabas O saltas o grabas No puedes Cantamos con la hermosa Que gran canción Mira el estadio Mira eso La gente disfrutando El rey Mira eso Super concierto Me encanta el flow de rey Amo ese flow de rey Con esas botas Ese pantalón Y el traje Increíble Regla O rompió con eso Me encanta Me encanta Increíble Wow Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Y prepárense Viene una sorpresa Viene una sorpresa Viene una sorpresa Viene una sorpresa Agárrese que esto viene duro Esto viene duro Y lo vamos a hacer reacción Vemos esta imagen hermosa De Mar Rendón Un día después En Cuenca En Cuenca Lista para Cuenca Lista para Cuenca Me encanta Porque no tenía con qué combinar Y ya descubrí con qué El fin El outfit Muy bueno eso Prepárense Porque lo que viene En Cuenca Lo vamos a tener aquí En tu canal Yuno Así que pendientes Porque este es el canal oficial De las raciones De tus artistas favoritos Espero que te haya gustado el video Si es así Dale like No olvides suscribirte Activar la campanita Y como siempre digo You know Braa No olvides suscribirte ¡Gracias!